la decoración farmhouse es simplemente hermosa chicas ya ustedes saben que a mí me encanta que es mi estilo de decoración todo lo que tiene que ver con jarrones blancos madera flores blancas flores verdes jarrones o jarras rústicas blancas en color gris los colores grises colores blancos de hecho esos son los colores que yo tengo en mi casa gris y blanco y todo lo que tiene que ver con velas candelabros flores ramas verdes botellas rústicas flores blancas o también de metal las canastas también son parte de la decoración farmhouse todo ustedes ya saben que yo tengo una de estas coronas arriba de mi mesita rústica que yo misma hice y que me encanta mucho también le podemos dar ese punto ese color ese estilo de decoración granja farmhouse pero a la misma vez un poco elegante a nuestras lavanderías de hecho yo ya estoy cambiando mi lavandería ya ustedes saben que le estoy haciendo unos cambios y dos pequeños pero que aunque sea pequeño se va a notar la diferencia cuando yo se las muestre ya lo verán y le voy a dar ese toque blanco elegante a la misma vez van a ver les va a encantar chicas y las escaleras también es parte de este estilo las escaleras todo lo que tiene que ver con pajaritos casitas de pajaritos también es parte de este estilo y pues bueno hoy yo he decidido transformar esta planta voy a empezar atrás a empezar a transformar y a preparar mis decoraciones para primavera verano sé que les había dicho que quería incorporar un poquito de moderno en mi decoración farmhouse pero creo yo que va a ser un poquito más farmhouse que moderno aunque si ya he puesto algunos taches o algunos toquecitos por ahí pero chicas hoy he decidido ya prepararme con todo lo que es lo verde porque lo verde no me va a faltar no puede faltar lo verde en el estilo este si lo granja no puede faltar en este estilo de decoración así que yo voy a transformar esta planta que hice hace tiempo de suculentas que me costó solamente cinco dólares hacerla cuando en la tienda la hubiese comprado por unos 20 dólares es muy cara aquí como podrán ver estuve visitando varias tiendas ya ustedes saben algunas veces me las he llevado conmigo no me acuerdo qué tienda era esa pero esta creo aquí es burlington y ese estilo es un poquito farmhouse y a la misma vez es moderno como podrán ver porque tiene como color oro y algunas de ellas estaban en color plateado así que este le da ese toquecito elegante moderno también a la misma vez pero vean estos tulipanes que encontré la otra vez chicas que fui a la tienda súper sencillo comprar los tulipanes solamente y en esa base costaban 25 dólares y esa misma base yo la voy a hacer también pero hoy voy a dedicarme solamente a transformar todo lo que es verde porque eso no me va a faltar no me puede faltar pero no voy a gastar dinero en ellas chicas porque yo misma las puedo hacer ya verán cómo voy a hacer mis macetas verdes que voy a incorporar este año a la maceta grande que están mirando ahí fue la que traje de ikea y esta verde pequeña esta verde perdón esta pequeña que están viendo aquí ahora mismo la encontré en la tienda del dólar se me hizo tan curiosa y de verdad que no la pude dejar tuve que regresar por dos más porque me encantaron son el le dan ese look y ese mismo estilo de la tienda de ikea y pues bueno lo que voy a hacer aquí pues es más o menos es que voy a utilizar para empezar lo mismo que estaba usando aquí no voy a comprar ni el fondo ni la base o no sé cómo le llame la esponja esta no la voy a comprar voy a utilizar la misma porque todavía funciona nada más que la voy a utilizar del otro lado y lo que voy a hacer solamente es que voy a cortarla a la forma de la maceta o la maceta que voy a utilizar ahora voy a jugar un poco con las plantas voy a meter voy a quitar poner y quitar hasta que yo logre tener la que a mí me gusta o la forma que a mí me guste esto es lo bueno de la verdad de este estilo de decoración chicas que no tienen que batallar no hay una regla que diga que tiene que ir derecho que tiene que ir al revés o que tiene que ir a la izquierda o que tiene que ir al centro en realidad uno lo puede decorar de la manera que uno quiera dependiendo tu gusto tu estilo entonces eso es lo mismo que yo estoy haciendo ahorita es exactamente lo que hago voy a quitar voy a poner hasta que yo consiga lo que yo quiero y pues bueno ya cuando ya lo tengo listo ya ya verán que vean aquí este es el estilo que a mí me gustó puse quité suculentas y me quedé solamente con las palmitas y ya lo que hice solamente fue ponerle un poquito de este moss verde que realmente no sé cómo se dice en español porque yo nunca lo había utilizado la verdad ni en mi país entonces yo no sé cómo se diga pero eso le da es como un zacate verde seco que le da un poquito de lujo le da un poquito más de color de vida a la planta y al mismo tiempo la hace ver como si estuviera natural como si fuera natural y pues bueno aquí ya transformé ustedes no saben cómo me encantó esta chiquilina que estoy haciendo me encantó la puse de hecho ya la tengo en mi oficina estoy trabajando en mi oficina también chicas estoy decorando poco a poco todo ya muy pronto les voy a enseñar pero la verdad es que no he tenido tiempo de terminar chicas pero ya estoy preparándome por lo menos con las macetas verdes que es lo que voy a incorporar en algunas áreas y las quería ya tener listas pero aquí ya están terminadas las dos me gustaron cómo quedaron y aquí pues ya voy a hacer las otras dos macetitas les recuerdo que fui por dos más me encantaron las macetas de verdad regresé a la tienda y eran las dos últimas que quedaban y yo dije wow exactamente lo que necesito cuando este tipo de decoración llega a la tienda del dólar desaparecen súper rápido y está esta plantita que están viendo aquí en forma de zacate yo les mostré una foto aquí vean es parecida a esta que les mostré aquí con la diferencia de que es más alta y en color verde seco esta que yo esta yo la encontré en la tienda de segunda mano el color es un poquito más vivo más verde vivo y es más pequeño pagué 50 centavos solamente por esta plantita llegué a casa la limpie muy bien porque ya saben que la tienda de segunda mano todo está sucio y hay que lavarlo muy bien y pues bueno me cayeron perfectamente en estas macetitas vean qué hermosas y qué curiosas se miran yo las hubiese podido poner más altas y si hubiese querido hubiera puesto un foam o una base abajo pero en realidad me gustó cómo se miran así de grande a ese tamaño entonces lo que hice solamente quite cinco ramitas porque lo curioso de esta de esta maceta o de este este zacate es que viene como por 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 forma como por cómo se dice por pedazos o en 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 macetitas chiquitas entonces las puedes despegar y utilice cinco en cada una vean qué curiosas quedaron se me hicieron súper súper bonitas me encantaron chicas pues aquí ya tengo mis cinco plantas que pude hacer a un día hice dos y el otro día hice las otras tres una de ellas ya la tengo en mi oficina y este dos de ellas para mejor dicho la gris y la chiquita ya las tengo en mi oficina chicas estoy segura que esas se van a quedar ahí todavía estoy trabajando en otras más pero solamente quería enseñarles que podemos hacer nuestra decoración si a ti te gusta este estilo de verdad te animo a que hagas tu propia decoración súper fácil de hacer chicas yo no gasté más que en las bases tres dólares de las base citas y la maceta que compré en aikia porque ésta ya la tenía está gris y pues utilicé lo verde que ya tenía también así que pues bueno este año para este tipo de plantas no tuve que gastar casi nada así que si te gusta este estilo pues te animo que lo hagas y pues bueno ya más adelante les voy a enseñar la decoración completa de todo pero quise enseñarles hoy quise hacer estos arreglos con ustedes espero que les haya gustado muchas gracias por estar aquí dios me las bendiga